Cuando la gente termine de gozar, ya ves que olvidas a todos los demás después Por años conoces mi familia, chacho, yo paso por calles para darte un plazo Pero yo quiero quemar seguro, si es micrófono o mota, no le hace el tiempo, es duro Mezaste que no pude por diez, pero sabes que, entraste a mi casa, pero no tienes fe Cierro los ojos bien porque nunca sabes cuándo, me encabrono y te dejo vigilando Quemo palabras como hierba que te puma, sus oídos explotan como pulmones pa' la mota Deje que seque, se mete, se crece, todas mis palabras en tu mente Tienes bronca y yo te dejo chueco, y tu vida mijo no vale un peso Miendo por ahí, es Cypress Hill en el loco, la rumba que te tumba, pandillero loco Somos negros, callejeros, jugando juegos en la calle Sesenta y cuatro, va brincando, desde aquí hasta el valle Si vas conmigo, dame un grito, pon tu click en el cielo Rompemos todo lo que vemos, mama suelta tu pelo Negro haz lo que quieras, pa' sentirte bien Toma esto, quemas algo y afriqueas también Yo, mírame a la cara, mírame a los ojos Tienes muchos brazos, pero igual que todos A ti te pinchan y caes pa' abajo Primo, todos tenemos amigos, algunos asesinos Nunca supieron hacer negocios Las cuentas no cuadraban, perdieron socios Tienen el dinero, yo tengo en la calle ¿Quién cree que te comprará cuando esto estalle? Estoy sintiendo el miedo, de que estamos aprendiendo Lo hacemos rápido, con buenos maestros Cuatro carrés con nuestro momento El mundo de los muertos, cambian ya los tiempos ¿Qué? Están cambiando los tiempos Están cambiando los tiempos